Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Presenta el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares el programa Familia Infonavit y firma el convenio Tu propia obra. Se realizarán más de mil auditorías a la cuenta pública 2017. Se llevó a cabo la presentación del Festival Cumbre Tajín 2018 bajo el lema El Brillo de la Memoria. Todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias por ver el video.